En estas vialidades vamos a tener interconectado el Valle de México, el Valle de Toluca y los tres aeropuertos, y que esto facilite el acceso tanto libre, tanto en transporte masivo como es el suburbano o los mexibuses, o también por vías rápidas como las autopistas de cuota. Si hiciéramos un ejercicio de tiempos entre la Ciudad de México y el aeropuerto Felipe Ángeles pudiera tomar un tiempo de traslado de 50 minutos, y entre el aeropuerto internacional de Toluca y el aeropuerto Felipe Ángeles un tiempo de una hora veinte minutos, y con esto poder tener interconectados estos tres aeropuertos. Serían esto las obras que estaríamos llevando a cabo de manera conjunta, una parte importante por parte de la Secretaría de la Ciudad de México, la defensa, y otra parte importante también por parte del gobierno del Estado de México. Muchísimas gracias. 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 Gracias.